Finalmente volvimos a Ciudad de México, llegamos ayer retarde Bueno, no sé si retarde, pero tarde, sí, retarde, retarde Pero bueno, finalmente ya estamos acá, dormimos y recién nos levantamos, son ocho y pico, o algo así Y ahora nos vamos a preparar y nos vamos a ir a Polanco A recorrer por ahí, y vamos a ver a Lili también, tipo de mediodía por ahí Y nada, vamos a recorrer el barrio ese Vamos a ver un acuario Un acuario, hay tipo centros comerciales, tiendas y cosas así Son como las vibes Así que nada, eso, no mucho más Voy a ver si voy a hacer stream hoy, quizás allá Vamos primero a ver las vibes Supuestamente es como el barrio más cheto y más seguro de toda Ciudad de México O sea, por lo que vi hay una concesionaria de Ferrari Sí, 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 es como el lugar más de gente de más plata El lugar más caro para vivir y el lugar más seguro también Así que es como, ok, suena como un buen lugar para hacer stream No porque sea lugar con más gente de plata, sino porque sea lugar más seguro para mi celular Así que bueno, nada, eso, vamos a prepararnos y nos vamos a ir para allá ¿Estás preparada? Sí Vamos a ir a la tienda de Ferrari Bueno, ahí va, hicimos un poco de stream Y bueno, nada Me dieron un montón porque elegimos cambios Porque tenemos un montón de galletas a la persona Pero Hay que sentir cuál es la nuestra igual Ah, bueno, elegí la dos Elegí cuál crees que ¿Cuál es la buena, no? Sí Hola, señor ¿Con el Baby Yoda? Con el Baby Yoda Dale un beso en la frente Vamos a probar eso después, va a ver Uy, qué olor a cereza Sí, tú sabías que era de cereza ¿Vas a acordar al Icee? Sí, no, es sí ¿Es el gusto del Icee? No Horrible Está fea Si a alguien le gusta ¿Alguien le gusta? Sufía tiene que subirse Para, el celular no Ah, bueno Pensé que me estabas dando todo Dale Vamos Esperá, me acuesto bien Se duerme Ay, sí, qué cómodo Esa re linda la vista de la terraza del departamento que nos estamos quedando es súper linda Buena ¿Está caliente? Está buena De una a diez Ocho No vas a usar No vas a hacer la salsa en la que viene No, ya las podés probar Está bien El sushi está muy bien Es muy dulce la salsa La review del sushi El sushi está muy bueno Debe ser uno de los sushis más ricos que he comido va a estar en el top 3 seguro tiene pinta tengo que decir que tiene mucha pinta muy rico está esto, bueno, caviar la salsa es picante pero no pica tanto, o sea, acompaña muy bien salmón flameado adentro tiene langostino rebozado y falta buenísimo toma como está hola, buen día vamos a ir al bosque donde está el museo de antropología así que estamos esperando el lugar y ya nos vamos para allá ya estamos en el museo que emoción muy maduroso aprendiendo mucho de antropología no se lo puedo traer a ningún lado y bueno, eso, así me divierto yo bueno, ya salimos del museo ¿qué te pareció el museo? bien, me gustó la primera parte nomás la parte más actual eh, sí me gustó la parte importante del museo uy ahora tenemos mucha, 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 mucha hambre así que vamos a ir a buscar pizza Sofía quiere pizza sí, quiero harinas así que vamos a comer pizza para que Sofía se le hinche la pancha por comer harina claro, exactamente eso igual me importa Sofía no quiere ir conmigo porque va a pedalear ella ella no quiere yo le dije vamos y me dijo no me da la alta paja es que no tengo nada de pedalear es que probablemente tengamos que pedalear las dos ay, mira el monito monito para mi chile a ver, el monito te queda puro el monito a ver, no voy a poner la foto ay, se lo lleva, se lo lleva a esa madriguera hay muchos monos bueno, en realidad no, el plan no era venir al zoológico pero es gratis es gratis y la pizza está acá adentro así que claro, en realidad mira, podemos ir a ver a los pandas a los monos a los monos que tengo en la cabeza fuyi mirá, las criafas tienen un montón de animales para ser gratis ¿y dónde está la comida? ahí mira, podemos ver haría de alimentos acá estamos acá ah, tengo que seguir derecho ok pingüinos vamos, dale ya tenemos nuestra pizza y papitas y papitas pizza, pizza sopía aguila real sonidos trompetea y grasa chau 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 mira, me mira chau chau no, no, no no me entiende no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Esto es de todo. Conseguimos el Basta. Sofía vio a una chica caminando con el Basta por la calle y de punto donde lo compró. Y acá estamos. Con el juego. Un superhéroe o villano. Un héroe o villano, ok. Spiderman. Batman. Aquaman. Gatúera. Jadico. Misterio. Ticuina. Flash. No sé. Ay, lindarma verde. Bueno, uno a uno, dale. Oh, no. ¿Me andás un whatsapp? No vino sin nada. ¿Por eso? No vino nada. Mándame un whatsapp, a ver si nos llevamos un montón de productos de esta marca. En una semana. A ver, Rafa, boludo. Y pero esta vecina. No tiene nada, boludo. No, no le rompa, no le rompa. Mandemos un whatsapp de verdad. Manda vos, boludo. ¿Por qué yo no tengo que mandar un whatsapp? Mándalo vos. Bueno, después le mando. Yo quiero este. Te vas a olvidar después. Yo quiero este. ¿Qué? No. 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 No, pero es muy ácido. Y bueno, al fin Pero es feo Dale, comelo, boludo Ponelo, ponelo en la boca Es feo Es muy fuerte Es horrible No, ya tengo gusto en la boca, boludo Es asqueroso Voy a decir algo, puede ser asqueroso Pero tiene un to Cuanto momento Tipo el lácido del estómago Le gusta a Billy Tiene gusto a Billy Que no tiene gusto a nada Es cierto Qué asco Tiene gusto a Billy, boludo Es la cosa más asquerosa Me da ganas de vomitar, boludo Tiene gusto a Billy, es en serio Qué asco, boludo Dios No mandes ni un whatsapp, boludo No, no Qué asco, boludo Tiene gusto a Billy, es en serio Sobrevivió las 10 para disfrutar lo dulce Extreme Sour No, boludo Pero es asqueroso Ay, sí Es muy feo Ay Ay No 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 Ay No 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 Ay Gracias.